Señoras y señores, amigos de Perú, amigos de Latinoamérica, amigos del nuevo terráqueo, la presentación de pilotos, vengan los aplausos por favor para todos los pilotos. Señoras y señores, presentamos a uno de los pilotos más extremos del Perú, Adrián Negrón, los aplausos. Vamos a ver, ahí viene Adrián Negrón, los aplausos, las palmas, señoras y señores, Adrián Negrón, esas palmas. El campeón de la primera fecha, señoras y señores, aquí, vengan las palmas, todos los aplausos del público, señoras y señores, Adrián Negrón, Adrián Negrón, ¿cómo estás tú, saludos, para todo el Perú? Bájale un poquito a la cortina, por favor. Un saludo para toda la gente, nos invitamos mañana y el domingo para ver el tremendo evento. Un fuerte abrazo, Javi. ¡Perfecto! Ahora sí, los aplausos, señores. Mira, sube, se va a bajar. ¡Adrián Negrón! ¡Adrián Negrón! ¡Explícale, P! Señoras y señores, amigos del Perú, ahí está, Adrián Negrón. ¿Dónde están los aplausos del público? ¡Venga las palmas, señoras y señores! ¡Adrián Negrón! ¡Quién está! ¡Esa palmas! ¡Venga los aplausos, señoras y señores! ¡Esa palmas! ¡Espectacular presentación de pilotos! Aquí, en Lamas, la ciudad de los tres pisos. Vamos con el siguiente piloto. Siempre con la cortinita, bajándome un poquito el volumen de la musiquita. ¡Alex! 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 ¡Con ustedes! ¡Uno de los grandes! ¡Alex! ¡Los aplausos! ¡Venga las palmas, señoras y señores! ¡Viene por acá, directamente desde Lima! ¡Ahí están! ¡Ahí están los aplausos, señoras y señores! ¡Venga las palmas! ¡Alex! ¡Un saludo para todo el Perú, Latinoamérica y Nueva Terranco! ¿Qué tal? ¡Mucho gusto! ¡Saludos con todos! ¡Buenos días! ¡Vamos a ver los aplausos! ¡Ahí está Alex! ¡Las palmas! ¡Alex de Lima! ¡Pileto! ¡Gas! ¡Gas! ¡Señoras y señores! ¡Yeah! ¡Ahí está! ¡Un poco extremo! ¡Señoras y señores! ¡Yeah! ¡Los aplausos! ¡Venga las palmas, señoras y señores! ¡Amigos del Perú! ¡Amigos del Globo Terracio! ¡Señoras y señores! ¿Dónde están las palmas del público, señoras y señores? ¡Venga los aplausos! ¡Venga las palmas! ¡Esos aplausos, amigos de Lamas! ¡En esta presentación de pilotos! ¡Para todo el Perú, para toda Latinoamérica y Globo Terracio! ¡Siguiente piloto, señoras y señores! ¡Vamos a ver! ¡Siguiente piloto! ¡Señoras y señores! ¡Amigos! ¡De Latinoamérica, de Globo Terracio! ¡Aquí, en Lamas, Perú! ¡Vamos a ver! ¡Con ustedes! ¡Con ustedes! ¡Alonso Villarreal, de Guaral! ¡Venga los aplausos, señoras y señores! ¡Las palmas! ¡Ahí está, amigos del Perú! ¡Aronso Villarreal! ¡Esos aplausos! ¡Bien! ¡Viene! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Con ustedes! ¡Geja! ¡V Geja! ¡Vamos a ver! ¡Venga los familiares! ¡Señoras y señores! ¡Con ustedes! ¡Jaime Duarte, de Lima! ¡Ahí está. ¡No, los aplausos! Aquí en Lama de Perú Va a ser una bonita experiencia para mañana Va a ser un ejercicio Y saludos a usted para Mateo Radigazo Pero igual lo voy a recordar Excelente, los aplausos señoras y señores Venga en las palmas Aplauso para Lima Vamos Guerrero, tú puedes El salto Bien, avanza Avanza, 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 avanza Señoras y señores Esa palma señoras y señores Amigos Ahí está la presentación De los riders en este momento señoras y señores Vamos con el siguiente piloto Vamos a ver Siguiente piloto Categoría Bronze, plata, oro Señoras y señores Vamos a ver En la categoría En la categoría Piloto en la categoría oro Señoras y señores Con ustedes Iván Carrasca Los aplausos Esa palma señoras y señores Amigos del Perú Los aplausos ¿Cómo está Carrasca? Bienvenido Tu saludo para todo el Perú Los saludo para toda la gente Linda Que le gusta este hermoso deporte Que es tan saludable Y me beneficio para todos Gracias Gracias a mi team No más Rodríguez Mendoza Excelente Los aplausos Bravo Adelante Carrasca Tú puedes Esas palmas Esas palmas Amigos Esas palmas Siguiente piloto Amigos del Perú De Latinoamérica Del Globo Terranco Pero que pasen las chicas De Valvoline Por favor Que pasen las chicas De Valvoline Perfecto Un ratito Un ratito Un poquito más atrás Por favor ese piloto Un poquito más atrás Van a pasar las modelos Por favor Van a pasar las modelos Bajo un poquito de volumen Querido DJ Perfecto Muchas gracias Perfecto A ver Una a un costado Y la otra piloto A otro lado Perfecto La chica de Valvoline Ahí Señoras y señores Ahí están A ver Listo Va a pasar el piloto Se va a parar acá El fotógrafo Va a tomar las vías Mientras va hablando El piloto El fotógrafo Toma las fotos Perfecto Ahí están Gracias a Valvoline Señoras y señores Siguiente piloto Amigos Amigos del Perú Uno para él Con ustedes Víctor Chacón Los aplausos Ahí la foto Por favor La foto Ahí está Con las modelos de Valvoline Víctor Un saludo Un saludo Para todo el Perú Que nos está viendo Ahí está Se saca el caso Un saludo Muy especial A toda la linda gente De acá de Lamas A todos los pilotos Que nos están viniendo A representar Y uno también Colaborando Para que este Sertamen Sea pues de lo mejor Y estoy representando A Tim Chablor Aplausos Señoras y señores Tim Chablor Presente Ahora sí El hombre De la bonita Milagrosa Ahora sí Chablor Tú no eres Bien Esos aplausos Señoras y señores Venga las palmas Amigos de Lamas Vamos con el siguiente Piloto Amigos En la siguiente Categoría Tenemos Varias categorías Tenemos Bronze Plata Oro Categoría Elite Señoras y señores ¿Quién será El siguiente piloto? Señoras y señores Con ustedes A todos Perfecto Ahora vamos con La foto Respectiva Ahí la foto Señoras y señores Yeah Gracias Rafa Ahora sí Adelante Yeah A ver los aplausos Por favor De público Los aplausos Los aplausos Señoras y señores Amigos del Globo Terracio Siguiente Raider Apagan las luces Se apagan las luces Señoras y señores Vamos a ver Señoras y señores Con ustedes Piloto En la categoría En la categoría Oro Con ustedes Walter Vargas Aplausos Ahí está Señoras y señores Walter Vargas Tu saludo Respectivo Para todo el Perú Que nos está viendo En estos momentos En esta transmisión Hola Fabi Muy contento Estar nuevamente acá En Lamas Nada Saludos a todos Adiós Mañana Y el domingo Excelente Vengan los aplausos Señoras y señores Walter Vargas Yeah Esa palmas amigos Vengan los aplausos Lamas Esa palmas Amigos de Perú Nuestro agradecimiento A todos los auspiciadores Gracias a los amigos De Valvoline Trinidad Especialidades médicas Muchas gracias Vamos con el siguiente piloto Señoras y señores Categoría Nombre completo Recabarren Patrick Recabarren Percy Desde Lima Perú Percy Recabarren Señoras y señores Luces Cámaras Acción Yeah Percy Los aplausos amigos Percy Un gran saludo Qué bueno que te saca Gracias a todos Estamos acá Para compartir Con los amigos De Lamas Y de la región Y Los esperamos Todos mismos De igual manera Saludos Excelente Gracias Ahora la foto respectiva Ahí está Señoras y señores Yeah Vamos rápidamente Ahora sí Vamos Percy Ahí está amigos Del Perú Yeah Esos aplausos Señoras y señores Venga los aplausos En el público A ver ese niñito Por favor Que se retire Por favor Al niñito A ver Siguiente piloto Mi querido John Yaja Por favor Apaguen las luces Apaguen las luces Por favor Para ver Para darle con sorpresa Señoras y señores Directamente desde Lamas Irles Sánchez Directamente de Lamas Aplausos Que ruge esa máquina Tu saludo Campeón Para todo el Perú Que nos está viendo Que mañana será Una competencia brillante Para el día de mañana Hasta todos Muy buenas noches Muy agradecido De estar aquí Con toda la gente De Lamas Y bueno A dejar Lamas El premio Que se quede en casa Sería todo Gracias Perfecto amigos Ahora la foto respectiva Está bien ahí Aplausos Señoras y señores Vamos Lamas presente Excelente Gracias Perfecto Perfecto Listo mi querido DJ Bajo un poquito de volumen Vamos con El siguiente piloto Con ustedes Señoras y señores Con ustedes Directamente desde Figura Israel Borrell Los aplausos Yeah Israel Borrell Escuchamos su saludo Y la bienvenida a Lamas La ciudad de los tres pisos ¿Cómo estás Israel? Bienvenido Hola Javi Contento Agradecido con la vida De estar acá En este nuevo evento De la semana Pero más Es duro No es mucho Y nada Ojalá nos vaya bien A todos los pilotos Y pasemos un bonito Pinto de semana Perfecto Los aplausos Vamos a rugir el motor Antes de la foto Que ruja la máquina Un poquito Ahí La foto Respectivo Yeah Muchas gracias Amigos Amigas de Perú Gracias Israel Aquí está el tacareano Presente ¿Dónde están los aplausos Del público Vean las palmas Las palmas Señoras y señores Amigos de Perú De Latinoamérica De Gros Terracio Vamos joven Siguiente piloto Señoras y señores Amigos de Latinoamérica Amigos de Gros Terracio Muchas gracias A toda la gente linda Que está transmitiendo Que está compartiendo Esta transmisión Muchísimas gracias Directamente desde Lamas La ciudad de los tres pisos Directamente desde Ayacucho Señoras y señores Con la categoría La categoría Bronze Manuel Solórzano Los aplausos Que ruja esa máquina Manolito tu saludo Que bueno que estés acá André André Solórzano Que bueno que estés acá Bienvenido a Lamas Que te parece Lamas Increíble Gracias por A la esperanza De la organización Por todo lo que está haciendo Es una de las mejores carreras Del Perú Y bueno mañana va a tirarnos Y el domingo también Excelente Venga las palmas Hay una foto por favor Con las modelos De los principales patrocinadores Excelente Señoras y señores Ahí está A ver los aplausos amigos del público Venga las palmas señoras y señores Gracias amigos Gracias a la promotora Opción Como siempre apoyando El motocross extremo La promotora Opción Ahí nomás Apaga esas luces Señoras y señores Señoras y señores No lo puedo ver desde aquí Pero con ustedes Señoras y señores El grande El único Franco Bozovich Esos aplausos Aquí está Franco Bozovich Tu saludo respectivo Franco que bueno Felicitaciones Tu saludo respectivo Para todo el pueblo de Lamas Que está viendo Esta transmisión espectacular Un saludo para toda la gente de Lamas Aquí gracias bien Por el préstamo de tu moto Para ir a comer La buenaza para la presentación Gracias Aplausos Señoras y señores Miren ese motazo Señoras y señores Espectacular Con esta luna para la madre Franco Bozovich Fíjense Las palmas Señoras y señores Esos aplausos Señoras y señores Amigos del Perú Latinoamérica Miren señores Los que están viendo la transmisión Ahí está la gente Viendo el espectáculo Mañana se ve el prólogo Hoy en la presentación De piloto Lo que estamos haciendo acá Después de la conferencia prensa Señoras y señores Representante de Promotos Señoras y señores Directamente desde Lima Del Perú Con ustedes Team Immortales Daniel Triosa Los aplausos Señoras y señores Perrugues a máquina De neve Que gran detalle Que espectáculo Daniel Que lindo Que hermoso En realidad Cuando se unen Los verdaderos exponentes De El Jarenduro Y uno de ellos Es tu persona Excelente estar acá Un saludo a toda la gente De Lama Feliz de ser No solo de participar Sino también ser Aficionado de la Jarendra Excelente Daniel Esperamos que mañana Se pueda cumplir El primer reto Y el día domingo Un gran resultado Que es lo que esperamos todos Excelente Saludos a todos Gracias Promoto Ahí está Señoras y señores Ahora si La foto respectiva Con Danielito Y vamos Bien Los aplausos Queridos amigos Del Perú Que bueno Señoras y señores De fila Los pilotos acá En esta presentación De pilotos En esta presentación De los riders Señoras y señores Como pueden ver Mañana En toda esta zona Se va a realizar La competencia El prólogo Señoras y señores Siguiente piloto Señoras y señores Amigos Del Perú De Latinoamérica Con la presencia De las autoridades Aquí En esta presentación De pilotos Con ustedes Jim López De Lama Bien Aplausos Jim López Tu saludo Tu saludo Para el Perú La gente que nos está viendo A través de la transmisión A través del canal De YouTube De Javich International Buenas noches a todos Con salud Lama Representa Categoría de Acero Y vengo A dar Lo mejor de mí Perfecto Quiero Quiero que ruja Esa máquina Quiero que ruja Gracias Gracias Ahí está La foto respectiva Señoras y señores Amigos De López Arranca Allá va La más presente Vamos Con el siguiente piloto Señoras y señores De fila Los riders La presentación De pilotos Para el día Y mañana Mañana No se olviden Arrancamos tempranito Vamos a arrancar Una noche Una noche de presentación De pilotos Que sinceramente Quedará Para el recuerdo Para la historia Muchas gracias Muchas gracias Javi Aquí con techo De estar nuevamente Lama Y esperamos Que nuestra categoría Plata Nos vaya muy bien El día de mañana Y el día principal Que es la carrera Del domingo Excelente Muchas gracias Eliseo Bendiciones Una foto Por favor Amigos Obviamente Yo también Ahí está Una foto Señorita Ahí Una foto Yeah Perfecto Ahí está Eliseo 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 Señoras y señores Amigos de Perú Muchas gracias A toda la gente linda Que está compartiendo Señoras y señores Con ustedes Oscar Paredes De Aucayama Yeah Rujo esa máquina Oscar ¿Cómo estás? Bienvenido Bienvenido Oscar Tus palabras De felicitación De agradecimiento De bienvenida Agradezco A toda la organización Ha quedado lindo Y espero que nos venga bien A todos Y a jugar Muchachos Perfecto Perfecto Los aplausos Los aplausos Ahora la foto Respectiva Para la prensa Nacional Internacional Adelante Oscar Yeah Ahí está Señoras y señores El público Disfrutando Vamos con El siguiente piloto En la presentación De pilotos Esta noche Y mañana temprano Por favor En la cita Vamos a ver Con el número 329 Con Directamente Desde Moyo Bamba Hugo Respectiva Yeah Yeah Fluge la máquina Yeah ¿Cómo estás? Ya Carlos ¿Cómo estás? Bienvenido Todo muy bien Agradecido A la televisión Que se ha quedado Un poquito abierto Y Y Que bueno Que bueno Que bueno Bien Ahora sí La foto Respectiva Señoras y señores Amigos de Perú Y vamos ahí Vamos El salto Extremo Impresionante Señoras y señores Amigos de Globo Terragio Vamos a ver Siguiente piloto Con ustedes Piero Pica de Lama Luces para él Yeah Luces Y humos Extremos Ahí está Piero ¿Cómo estás? Bienvenido Con el mundo 69 Sé que Vas a hacer Grandes cosas En esta competencia En esta segunda fecha El Jarenduro Claro A respetar la casa Como fue el año pasado Que lo damos la copa En la categoría bronce Y nada Agradecer a los Hospicadores A ProG RD Y a mi equipo De carreras No tengo que Indurar sin ti Gracias Muy bien Señoras y señores Esos aplausos Ahí Para la prensa La foto respectiva Y va hacia arriba Bien De impacto Muy bien Señoras y señores Gracias Gracias A los amigos De Moda Nancy Muchas gracias Moda Nancy Gracias también A los amigos De Varese Ortega Presente el día de hoy Señoras y señores Con ustedes Víker Directamente desde Guaral Del Perú Víker Tus saludos Para todo el Perú Latinoamérica De Guadalajara Y la gente Que está viendo Esta transmisión Un saludo Para toda la gente Que se conoce Y mañana A darle un método Gracias Con fe Con fe Con fe Perfecto Ahí está Señoras y señores Amigos del Grupo Terráqueo Vamos a ver Ahí está La foto respectiva Perfecto amigo Bájale un poquito Mi querido Yaja Por favor Un poquito nada más Bájale un centísimo Por favor Muchas gracias Ahí 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 Gracias 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 campeón Ahí vamos Señoras y señores Yeah Esas palmas Y por favor Para el señor Glenn Coral Que venga un ratito Señor Glenn Por favor Venga para acá Para la presentación Acá Las autoridades Para la foto final Con los señores La representación De la Federación Desportiva Peruana Del Motociclismo Señor Coral Para la foto respectiva Señoras y señores Para la prensa Para los diferentes medios De comunicación Que han llegado El día de hoy Para ver este Bonito espectáculo De verdad Nuestro agradecimiento Total Señoras y señores Ahí está Vamos a ver Con cuidado Ahí De un manera Listo Cuidado Listo Señoras y señores Y obviamente A ver este A poner ahí Señor Señor Un ratito Para yo también A ver Carmen Ahí en la foto Agarra Ahí está Con la foto Listo Señores y señores Ahí está Saca de acá Para acá No más No lo saques a acá Uno Dos Tres Esperen un momento Otro 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 Uno Dos Tres Listo Gracias Muchas gracias Amigos Ahora sí Muchísimas gracias A todo el Perú A todo Latinoamérica A toda la gente Que nos ha estado viendo A través de las redes sociales A toda la gente Que ha dejado su comentario Y mañana Esperamos que sea Un total éxito Señoras y señores Muchas gracias Entonces Gracias John Yaja Gracias a Glenn Coral Muchas gracias A los principales Aspiciadores Del evento Aspiciadores Patrocinadores Que sin lugar a duda Han hecho Algo importante El día de hoy Con estar su presencia De todos y cada uno de ustedes Amigos Vamos con la señal Glenn Coral Tus últimas palabras Para ya la despedida Y la invitación Finalmente Para el día de mañana Bueno Perfecto Ahora sí Vamos a acercarnos Por acá Vamos a ver Antes de cerrar la nota Ahí está Listo A ver esta foto Aquí con la masacre Señoras y señores Ahí está Glenn Coral Pero si de acuerdo Que las modelos También estén ahí Creo yo Digo Ahí está amigos Vamos a ver Ahí Glenn Coral Masacre en las colinas Señoras y señores Bonita la organización Chon Por favor Chino A ver ahí Agarra toalla Chon Para la foto Respectiva Señoras y señores La foto Ahí con John Yaja Señoras y señores Ahí está Ahí está Todo el equipo Perfecto Ahora yo una foto Ahí nomás Una foto Una foto Ahí Ahí Vamos a ver Ahí la foto Respectiva Las pies Justamente Cuando va a tomar Una foto A Javi Se tiene que ir Las pilas Eso es un sabotaje Pero acá está la pila Una sola Ya Uno Dos Tres 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 Ahora sí John Yaja Ahora sí Para la despedida final Tu despedida Y para cerrar la nota Bueno Agradecer a todos Los pilotos Por estar Aquí La expectativa Es grande Para mañana El prólogo Un prólogo Complicado Para la categoría Bola y plata Ya que son la élite De este deporte O se tiene que demostrarlo La categoría Acero Bronze Bronze Master Y promocionar Con rutas suaves Porque Su nombre lo dice Promocionar Hay que promocionarte Después Mañana El público De Lama Va a poder apreciar Por qué Los pilotos Están en categoría Oro Y en categoría Plata Cuál es el nivel Que ellos tienen No son pilotos Regionales Sino nacionales Nos esperamos mañana Gracias a Javi Portada Espero que les haya gustado Este pequeño comentario A los pilotos Gracias Gracias a Javi Gracias a Javi